El Papa Francisco concedió al ciudadano boliviano Vicente Quispechura una condecoración por haber dirigido un equipo formado también por peruanos, que tradujo del castellano Alaymar a varios textos litúrgicos, informó la Iglesia Católica Boliviana. El presidente de la Conferencia Episcopal de Oliviana, Ricardo Centellas, dijo a los medios que Quispechura quedó muy sorprendido cuando le comunicó que el Papa le había concedido la condecoración, Pro Ecclesia et Pontifice, por su trabajo, condecoración ofrecida por el gran apoyo a la vida de la Iglesia Católica Boliviana, porque permite que las comunidades indígenas puedan acercarse al Evangelio en su lengua materna. Los obispos entregaron la condecoración a Quispe, durante la celebración de su asamblea en la ciudad de Cochabamba. Quispe, nacido en el pequeño pueblo de Guatajata, ribereño con el lago Titicaca, dirigió durante 17 trabajosos años, un equipo formado por aymaras bolivianos y peruanos para traducir alrededor de 14 textos litúrgicos de la Iglesia Católica, demandando 30 años de arduo y sacrificado trabajo.